... Tenemos una representación de la plataforma San Fermín del 78 y Fermín Rodríguez, hermano de Germán Rodríguez, al objeto de que en testimonio de su caso y de lo ocurrido durante los San Fermín del 78 en el marco del debate de la proposición de ley foral para el reconocimiento y reparación de las víctimas por actos de motivación política provocados por grupos de extrema derecha o funcionarios públicos. Tomará en consideración el pasado 15 de enero de 2015 y puedan realizar sus valoraciones y aportaciones a dicha proposición de ley. Antes de dar la palabra a los distintos portavoces, quiero darles la bienvenida, bienvenidos a esta comisión, a Fermín, Ramón, Pedro, Xavier y Miren. Bienvenidos de nuevo a todos y a ti Miren también. La presentación por parte de Bildu Nafarroa, señora Ruiz tiene la palabra. Baja. Iba, mi esker, presidente Andrea, eta ongietorri. Gorkoan San Fermín del 78, gogoan, eta plataformari, plataforma kokidei, eta baita, Germán Rodríguez en anaia den Fermini, mi esker benetan hemen egotuagatik, badakigu. Es de la resa, era muy arrocha de la hau, y es de la resa. Hemen biotza irekitzea, suen testigantza ematea, suen bisipenak ematea, baina usted dute zaila, izanagatik ezinbestekoa dela, eta momentu honetan irekidene aukera, honetan urratxak emateko tenorea badela. Iruro gaita meza hortziko, San Fermin Odoltsuak izango ditugu gaurre gogoan, eta nik uste Germán Rodríguezen kasuan, impunidade horren, ahaztura horren, eta instituzioen aldetik izan dako gutxiespen horren, adibide ezin garbiagoa daukagula, eta nafarien darte osoak oso-oso gogoan daukana. Horregatik saionen garrantzia, azpimarratu nahi nuen, lehenengo aldiz entzungo dugulako kasuau parlamentu honetan, eta gutxi espen hori, orain arte izan dako gutxi espen hori, esan bezala gainditzeko urratx bat izango delakoan gaude. Esan beharra dago, Germán enkazuan errimugimendua izan dela urte luze hauetan zehar, memoria hori bizirik izan duena, ez bakarrik instituzioen aldetik izan dako gutxi espenari aurre egiten, baizik eta instituzioetatik jarritako traba guztien gainetik ere. Beraz, hori argita garbi esan egin behar da, azibaino lehen. Gaur kozaioaren elburua garbia da, foro honetan kontatu alizatea, zuen testigantza, zuen persioa, zuen bizipena, bai familia giza, eta bai plataforma giza, do bai errimugimendu giza, urte hauetan guztietan egiten jarritzen duzuen lana, eta lege honen estabaidaren ari da, marko honetan, bueno, eta parlamentuan gaudenez, arlo politiko honi zer eskatzen dio zuen, parlamentu honek zer egindezakeen, lege honek zer jaso beharko luke, hori da, galdera, dikuzte dut. Beraz, gaurkoan, aurretik ere esan bezala, gaurkoan hemen importanteena, zueke zateko daukazuena da, beraz, zuen azalpenen zain, ba, mi esker. Ezkerrik asko zuri, Ruiz Andrea, eta orain zuen itzaizango da, eta daki zuen ez, bueno, pues hogei, ogitaboz minutu asaltzeko zuen testigantza, eta zuen garpenak. Buenas tardes a todos. Me llamo Fermini, soy hermano de Germán Rodríguez Zait, asesinato por la Policía Armada el 8 de julio de 1978 en la avenida de Roncesvalles de Pamplona. Les agradezco que después de 36 años una institución oficial me haya llamado para que pueda expresarme. en la tarde del 8 de julio de 1978 al finalizar la corrida de toros y cuando las peñas chiquis se disponían a entrar en el caso, en el coso, perdón, policías uniformados al mando del comisario jefe de Pamplona irrumpen en la plaza disparando pelotas de goma, botes de humo y fuego real. Hubo varios heridos de bala y gran cantidad de contusionados. Muchos de ellos son atendidos en la plaza como consta en las actas de la enfermería. Esta agresión produjo una situación de pánico, alarma y respuesta. La respuesta se trasladó posteriormente a las calles. Mi hermano Germán estaba en la plaza y fue testigo de la barbarie. Como muchos otros salió indignado a la calle para expresar su protesta. En la avenida Roncesvalles se produce una fuerte carga policial con abundante fuego real. Mi hermano es herido en la cabeza. Trasladado al hospital muere unas horas más tarde. Por las huellas dejadas por las balas y la altura a la que se encontraba en estas huellas lo raro fue que no hubiera más víctimas. Podían haber muerto muchas más personas quedando claro la intención de matar. Hasta aquí los hechos relatados de manera somera. Hechos graves de los que se podría hablar durante mucho tiempo. Hechos de los que hay cientos de testigos. Pero más grave todavía es la impunidad que ha reinado durante 36 años durante los cuales nadie me ha dicho quién disparó, quién ordenó disparar y por qué. De aquellos hechos no se han derivado responsabilidades judiciales. Nadie ha sido juzgado y nadie ha sido condenado. Como consecuencia Germán nunca ha sido reconocido oficialmente como una víctima de la violencia de los aparatos del Estado. Esperamos que esta comparecencia sirva para abrir una puerta a la esperanza en consecución de la verdad y de la justicia. Quiero agradecer a todas las personas que cada 8 de julio se movilizan por esta reivindicación y también a las que a raíz de esta comparecencia me han dado ánimos y me han expresado sus deseos de que al final se consiga el esclarecimiento del tema y se haga justicia. Muchas gracias por escucharme. Tenía trampa. Ahora Chaldeón soy Ramón Contreras López y en primer lugar quiero agradecerles la invitación que han hecho a San Fermín del 78 a comparecer en esta comisión. Me acompañan hablo en nombre de la iniciativa popular San Fermín del 78 o Gohan R. Quemená me acompañan Miren Egaña Pili Zabalza Isabi Díaz pero hay mucha más gente. Germán Rodríguez como bien ha dicho su hermano cuando murió era militante de un partido político de izquierda la LKI LCR Liga Comunista Revolucionaria sus camaradas y las peñas San Fermineras fueron los que durante los primeros años mantuvieron un poco la memoria de su asesinato. Posteriormente se creó esta iniciativa popular en nombre de la cual yo vengo aquí a comparecer de carácter abierto y plural y que año tras año que ya van 36 van para 37 viene planteando movilizaciones iniciativas y propuestas por aquellos acontecimientos. Nosotros venimos a esta comisión para aportar algo y quiero aportar en relación a por qué un primer apartado de por qué estamos haciendo esto durante 36 años y estamos dispuestos a seguir otros 36 para ver si incido en algunas cuestiones de nuestra motivación para que puedan reflejarse en ese proyecto de ley que están trabajando. algunos apartados de por qué primero por qué por qué seguimos así por qué estamos así por qué mantenemos esta voluntad por qué este empecinamiento durante estos años simplemente porque tenemos derecho a escribir nuestra historia una historia nuestra propia diferente a la oficial y no sólo tenemos derecho sino que necesitamos nuestro relato que éste sea oído y que tenga un reflejo social porque sin él es que no somos nada sin él estamos desnudas y desnudos estamos indefensos ante un poder que manipula que tiene una una opinión oficial que hay una versión oficial que nos ningunea o que ningunea estos hechos que los invisibiliza que los margina como ha dejado claro el hermano Fermín la crónica oficial dice que los sucesos de julio de 1978 fue un error o fueron un error una desgracia involuntaria producto de la provocación de unos pocos y del exceso de celo de algunos mandos policiales detrás de estas de esta versión se esconde la defensa de un mito de una gran mentira y la mentira de que la transición ese cambio ese ese pasar de un régimen de dictadura a un régimen de democracia consiguió establecer una nueva sociedad en ruptura total con el régimen anterior del que sucesos como el que nos estamos ocupando eran pues los últimos extertores nosotros creemos que esto no es así nosotros tenemos la convicción para nosotras y nosotros de que esto no es así los sucesos sino todo lo contrario los sucesos de San Fermín de 1978 ilustran lo contrario son un ejemplo de los mimbres con los que se forjó la mentira de la transición represión impunidad silencio San Fermín de 78 no fue un algo aislado sino por el contrario se trató de una agresión premeditada y con un claro objetivo político detrás del cual estaba el intento por imponer un modelo determinado de estado y la consolidación del proyecto político de una derecha que nunca ha roto con el régimen franquista nunca nunca se ha dado una explicación plausible de por qué había tal concentración de fuerzas del orden en la ciudad en San Fermín en aquellas fechas nunca se ha hecho pública las actas oficiales de las reuniones celebradas por la junta de orden público de Pantona los días 1 y 17 de julio del 78 ni de las copias y transcripciones de las grabaciones de las órdenes e instrucciones dadas a través de la emisora policial a las fuerzas que intervinieron el 8 de julio en Iruña ni la identificación del mando policial que a través de la citada emisora ordenó tirar con todas las energías lo más fuerte que podáis no os importe matar textual ni de las instrucciones dadas por el ministerio del interior al entonces gobernador civil que se llamaba entonces gobernador civil de Iruña Pamplona o de Donosti ni se ha dicho ni se ha hecho oficial quienes eran las compañías de la policía armada presentes en aquellas fechas en la ciudad ni hay un parte oficial de heridos así como de los destrozos y de los daños materiales habidos derivados de las investigaciones internas y las hubo ante las reclamaciones presentadas por los particulares ni hay copia o no se ha hecho público copia de las investigaciones internas que se deberían haber abierto en el seno de la policía primer bloque segundo porque porque aquellos sucesos fue agredida toda la ciudad de Iruña y por ende Navarra y al extenderse la solidaridad también se extendió la represión recordemos que en aquella barbarie aquella barbarie dejó 11 personas heridas de bala todas ellas en el ruedo más de 200 o cerca de 200 contusionadas personas contusionadas de diversas consideraciones y sobre todo dos asesinados Germán Rodríguez y Joseba Baram de Arán en Donostia en la respuesta solidaria que se generó antes aquellos acontecimientos han transcurrido 36 años y el estado español sigue sin reconocer su implicación en aquellos hechos 36 años sin que la verdad haya sido oficialmente reconocida sin que los tribunales hayan condenado a los responsables y sin que el daño causado haya sido resteñado 36 años sin verdad sin justicia ni reparación en los que hemos tenido que ver como los responsables de aquella gravísima violación de los derechos humanos eran consolidados en sus puestos ascendidos premiados e incluso condecorados por los gobiernos de aquella fraudulenta transición sin que se llevase a cabo investigación alguna ni tan siquiera en el caso de los personajes más significados tercer porque porque no creemos ser un caso aislado vivimos en un lugar en el que aún hay más de 100.000 víctimas de genocidio franquista desaparecidas en fosas comunes y cuyos familiares tienen que verselas y tienen que batallar y luchar por conseguir la búsqueda de sus seres queridos un lugar en los que no se ha seguido ninguna responsabilidad por el robo de más de 30.000 bebés ocurrido durante la dictadura y basado en gran parte en motivaciones políticas un lugar en el cual las grandes empresas de la construcción que se beneficiaron del trabajo esclavo de miles de prisioneras y prisioneros no han hecho frente a responsabilidad alguna un lugar en el que transcurridos 77 años desde el golpe de estado del general franco la primera investigación iniciada sobre los crímenes del franquismo ha tenido que ser abierta por la justicia en un país lejano aunque algunas lo tengan tan cercano como es Argentina porque las leyes que se consolidaron durante la transición impiden realizarla aquí por ello cada fosa cada fosa que se abre cada símbolo fascista que se saca a la luz cada denuncia que se hace de los crímenes perpetrados por la dictadura y por lo que viene después nos hace sentir que formamos parte de un mismo impulso de una ilusión común de un esfuerzo compartido por ello creemos que estamos más cerca de nunca de conseguir el objetivo que venimos persiguiendo desde hace 36 años objetivo imposible de alcanzar sin el esfuerzo de muchas personas que año tras año y sobre todo de las peñas con su movilización en torno a las telas de Germán nos recuerdan que se resisten a ser sepultados bajo el olvido la mentira o la historia falsificada y que sigue pendiente el devolver la dignidad a una ciudad y a un pueblo brutalmente agredido y maltratado es en esta dinámica hacia adelante donde queremos insertar la proposición de ley foral de reconocimiento y reparación de las víctimas por actos de motivación política provocados por grupos de extrema derecha o funcionarios públicos nos gustaría y deseamos sinceramente que esta ley sirva para dar un paso adelante que ayuda a consolidar una dinámica social que ya está en la calle desde hace más de 70 años no dudamos de la buena voluntad de los proponentes de los que la han presentado pero no podemos dejar de transmitir un cierto temor y un que nos invade una cierta desazón cuando la hemos leído no porque tengamos nada en contra sino porque tenemos creemos que ustedes están empezando a fabricar una ley ahora pero es que hay mucha gente que lleva transitando un recorrido en este terreno de hace muchos años entonces sería frustrante que esa ley no recogiese ese recorrido esos pasos adelante esos avances que el propio movimiento que muchas personas organizadas han hecho en este terreno por eso nuestra gran frustración sería que estos organismos no se viesen reflejados en esta ley no se viesen recogidos sus experiencias sus aportaciones ese es el gran desazón un poco que nos invade cuando vemos y queremos hacer aportaciones para que esto no ocurra para que esto no ocurra no queremos nuestra frustración sería que estos movimientos estos estos no se sientan se sientan enfrentados en algún momento a lo que dice esa ley las leyes yo creo que no crean derechos los derechos y las aspiraciones son anhelos y aspiraciones que están en nuestros corazones están en nuestro interior las leyes lo ponen negro sobre blanco pero es que no podemos dejar que una ley se convierta en algo que vaya que se colisione con lo que el movimiento mismo está aspirando y está planteando por eso ya el mismo título se las trae nos crea incertidumbre el título que ha hecho referencia antes tan largo no sé por qué ante la claridad tan meridiana que significa conceptualizar estos crímenes como violencia de estado se intenta no sé en ese título tan largo hacerlo como que son de extrema derecha o son grupos policiales que son como partes deslajadas de este estado cuando lo claro es decir crímenes de violencia de estado punto motivación política está claro segundo elemento que nos causa desazón vemos con preocupación que un proyecto de ley en donde el preámbulo es tan largo y que busca justificar algo que se justifica por sí mismo por su intrínseca irracionalidad y barbarie por qué hay que darle tantas vueltas y no se precisa de otro tipo de explicaciones que sitúan esta violencia como una violencia de respuesta ante otro es que yo creo que está el caso de Germán el caso de Cano el caso de Gladys no son han padecido violencia y no eran violencia de respuesta ellos nunca habían ejercido violencia en cambio han sido víctimas de una violencia que ellos no no han propiciado es decir preocupación tercero vemos que contiene un envejecimiento de la transición unos hechos que están desmentidos por los propios acontecimientos es decir ahora nadie todo el mundo habla más o menos de una segunda transición en algunos casos de un nuevo proceso constituyente pero casi todo el mundo es consciente del fracaso del régimen del 78 y de que está dando los extintores y que vamos y que había muchas cosas ahí dentro que han generado los tipos de problemáticas que estamos padeciendo en este momento entonces no creo que haya que embellecer ese periodo sino todo lo contrario habría que descarnarlo y ponerlo en su justo término cuarto lugar nos preocupan las prisas por sacar esta ley creemos que sería mejor dotarse de un tiempo más calmado concederse una elaboración un proceso más largo para garantizar un trabajo más de fondo con mayores posibilidades de conseguir consensos mayores precisiones y logros en la misma quinto nos preocupa los distintos periodos y los diferentes tratamientos que parece ser que se establecen entre las víctimas desde el 1 de enero del 60 hasta el 28 de diciembre del 78 y desde esta fecha hasta nuestros días no entendemos esas diferenciaciones entre estas víctimas por los mismos aparatos por la misma violencia del Estado vemos algunas lagunas en cuanto quiénes son las personas capacitadas para presentar las solicitudes de condición de víctimas si han desaparecido sus familiares solo asociaciones cualquiera puede presentar un caso ante esta comisión es decir no lo vemos claro en cómo está formulada la ley no entendemos tampoco el plazo exclusivo de 18 meses de la comisión investigadora para elaborar un único informe sobre las víctimas de motivación producidas desde el 28 de diciembre del 78 no queda claro si dentro de la condición de víctimas se incluyen los casos de tortura de malos tratos sobre todo hay un aspecto que para nosotros es interesante incidir que es el de la comisión de investigación la comisión de investigación ha sido una de las reivindicaciones que por ejemplo para nosotros para nuestro colectivo ha venido defendiendo desde hace tiempo de hecho presentamos nosotros le dábamos comisión de la verdad presentamos hace tres o cuatro años al ayuntamiento de Iruña una propuesta para que se crease una comisión de la verdad sobre los sucesos de San Fermín no salió por eso pero para nosotros es muy importante por eso no sé también nos crea cierta desazón el ver las indefiniciones que la ley habla sobre esta comisión de la verdad o comisión de investigación composición personas de prestigio social, moral asociaciones qué papel van a cumplir van a cumplir en esta comisión va a ser una parte van a ser un adorno un pegote su funcionamiento va a estar constreñido a hacer este informe o va a tener un funcionamiento más consolidado permanente una especie de oficina para recoger todo este tipo no sé creemos que hay indefinaciones entonces nosotros desde luego no podemos no podemos sino saludar esta ley pero también está nuestra obligación el poner sobre la mesa las zozobras y pegas que le debemos en el sentido positivo de intentar que en el trámite parlamentario o el que sea se mejore se mejore y ya digo salga una ley sería una pena que saldría una ley la cual no nos hubiésemos reflejados todas y todos los que estamos trabajando en este campo de alguna u otra forma yo creo que hay que recoger todas las aportaciones y hay que recoger y que esa ley sirva para que todas nos encontremos más o menos a gusto con ella o sea un punto de referencia para nosotros no un punto de cortapisa o sea no queremos que esta ley sirva para desvirtuar los esfuerzos que el mismo movimiento ya está haciendo o para hacer cierras en falso o hacer cosas que luego nos tengamos que arrepentir por eso nosotros mantenemos nuestra voluntad como asociación de colaborar en la creación de esta comisión de la verdad y todo lo que signifique avanzar en este terreno porque creemos que de esta forma todas y todos ganamos porque habrá ganado la verdad la justicia y porque se habrá puesto una piedra más no la primera porque ya digo que hay mucha gente que lleva transitando mucho en este terreno una piedra más para que hechos similares no se vuelvan a repetir contribuyendo al avance hacia una democracia más digna de este nombre y hacia un buen desarrollo de una nueva situación de superación de tantos años de sufrimiento y aprovecho esta situación para sacar unas propuestas concretas que aunque no entran dentro de lo que es la impuridad la ley si tiene que ver con el tema aprovechando que estamos en esta comisión además de este compromiso de trabajo además de desear que esta ley vaya a buen puerto lo que proponemos al parlamento de navarra es que adopte en algún momento en un momento ahora un acuerdo por el cual se solicite de la jueza del juzgado número 1 de buenos aires que instruye la querella 4.591 barra 10 contra los crímenes del franquismo y posteriores hechos que en su próxima visita al estado español venga a navarra y dado que Fermín ha sido uno de los querellantes que se ha personado en esta querella por el asesinato de su hermano le tome declaración así como otras personas que tengan la consideración de víctimas de la violencia del estado creo que el parlamento sería un buen instrumento y una buena herramienta para que públicamente hiciese esta petición y si va a venir como creo que va a venir pues que no pase de largo como pasó la otra vez porque aquí también yo creo que hay tema y tiene también algo que ver con esta querella y en segundo lugar creemos también que el parlamento navarro debe tomar en consideración avances y trabajos que organizaciones como la nuestra y otras muchas que hay han hecho en el terreno de la memoria histórica inmediata o mediata por ejemplo nosotros tenemos una unidad didáctica sobre los acontecimientos de San Fermín de 78 lo ponemos a disposición de este parlamento creemos que el parlamento tenía que habilitar una especie de fondo de la memoria una especie donde recogiese todas las aportaciones todos los trabajos que han hecho estos organismos o que puedan hacerse y darles proyección social sacarlos al exterior nosotros creemos que es muy importante por ejemplo el tema de la unidad didáctica porque con ella queremos colaborar en que la memoria de aquellos acontecimientos estén presentes en el proceso educativo de muchas personas que ni tan siquiera habían nacido cuando ocurrió aquello para nosotras y nosotros es y creemos que para la población navarra esto es muy importante para acabar consideramos que no es posible avanzar hacia una sociedad más democrática con sucesos como los de San Fermín desde el 78 sin esclarecer solo con el pleno conocimiento de lo que ocurrió y asumiendo las responsabilidades que correspondan podremos aportar de una forma constructiva a una sociedad más sana cerrar etapas y proseguir con la necesidad social de saber la verdad en clave de justicia y garantía de que lo ocurrido no vuelva a pasar muchas gracias muchas gracias a vosotros comenzaremos ahora una ronda de portavoces así que por Bildu Nazarroa señora Ruiz tiene la palabra Míesquer presidente Andrea bueno pues yo creo que hemos escuchado aquí reflexiones y aportaciones interesantes sobre todo porque son constructivas ¿no? y empezando por el final yo creo que en definitiva y se ha entendido bien aquí se nos pide rigor se nos pide un trabajo concienzudo que seamos capaces de recabar el trabajo que se ha hecho por parte de muchas personas y asociaciones durante los últimos años y también que ejerzamos esa labor de sensibilización que este altavoz también puede permitir ¿no? como esta sesión de trabajo o como iniciativas que también que también habéis citado que Ramón ha citado ¿no? con el tema de la memoria de la unidad didáctica por ejemplo algunos no habían nacido otros ahí justo justo andábamos y bueno y también con el tema de la querella argentina ¿no? yo creo que es una propuesta que sí que tiene de refilón como has dicho que ver también con este con este tema y es tan sencillo como plantear una declaración institucional para que la la firmemos y la votemos los grupos que la que la compartamos pues compartimos gran parte de las de las reflexiones que se han que se han que han salido que han salido hoy y también y como digo estamos en fase de elaboración de enmiendas y también tenemos bueno la confianza de que esta de que esta ley y este debate sirva desde luego para dar pasos adelante en el reconocimiento y la reparación de estas víctimas que evidentemente ese es el objeto de la ley y en ello también pues estamos trabajando vía enmienda para mejorar lo que a nuestro entender es mejorable y ahí sí que coincidimos por ejemplo tema de las dos fases que que se plantean una hasta la aprobación de la de la constitución y en ese caso el caso de Germán quedaría en esa primera en esa primera fase pero no entraría en cualquier caso en el informe que se plantea a partir de de diciembre del año 78 y sí que entendemos pero bueno eso ya también ese debate corresponde también a la comisión donde debatiremos las enmiendas pero ahí sí que sí que compartimos que no ya víctimas que han sido consideradas de tercera o han sido desconsideradas diría yo pues tampoco podemos establecer todavía todavía entre terceras y cuartas todavía categorías diferentes y también creemos que la comisión de investigación debiera tener mayor concreción en cualquier caso yo creo que los temas fundamentales que en los que habéis hecho hincapié tanto Ramón como Fermín pues son la impunidad evidentemente pues en el año 83 se cierra se cierra el asunto responsabilidades judiciales evidentemente no hay no hay ninguna responsabilidades políticas creo que la única dimisión que hubo fue la del gobernador civil de la época pero ahí están incluso grabaciones del señor Ávila que era el mando de los grises de la época estando casi a tirar a matar no nos importa matar una frase parecida pero claro luego pues es recordar hablando del relato es decir bueno pues Martín Villa en el congreso pues diciendo lo nuestro reconociendo que hubiera podido haber algún tipo de desproporción en las actuaciones de la policía de la policía armada bueno reconociendo esa desproporción y en cualquier caso lo nuestro son errores lo otro son son crímenes y eso yo creo que está también en relación con el tema del relato que comentaba Ramón una cosa es el relato oficial y dices bueno pues aquí como hay un estado de derecho y un estado democrático bueno pues en cualquier caso si hay algún funcionario que se le va la mano o que comete algún error esos son hechos puntuales pero bueno hay otro relato más allá del oficial y ese si compartimos que desde luego pues ha habido evidentemente una represión y una violencia ejercida por parte del estado que ha sido sistemática durante el franquismo en la transición y también más allá de esa transición en fin hasta el día de hoy el tema de la impunidad también el tema del olvido y del silencio ¿no? institucional bueno yo creo que esta plataforma como habéis dicho surge surge para para defender esa memoria que ha sido ninguneada absolutamente por parte de las instituciones recordar el tema de la estela de la estela a Germán del monolito puesto por el movimiento popular y bueno pues que ha sufrido diversos avatares a lo largo de la historia y que por parte del ayuntamiento de Pamplona pues por ejemplo pues bueno pues con las obras de Carlos III pues ya se les olvidó recolocarla hasta que insistentemente por parte del movimiento popular y ya al final aprobándose una moción pues se volvió a poner y también pues el tema de las flores que se pone ¿no? hace un par de años empezasteis a hacer también concentraciones mensuales con este tema porque bueno pues por parte del ayuntamiento y de la policía municipal se empeñaban en quitar esas flores ¿no? entonces ese ninguneo pues también hay que dejarlo encima de la mesa porque es precisamente eso lo que se quiere lo que se quiere superar creo que claro al recordar los hechos evidentemente pues hay que reconocer unos objetivos políticos que en la plaza de toros aquel día hubiera 200 policías armados pues no era casualidad evidentemente pues se iba a reventar de la fiesta de alguna manera ¿no? entonces por supuesto que hay que hablar de premeditación y que bueno pues el señor Ávila también cuando él mismo quiso venir a Pamplona que había que dar un escarmiento a esta ciudad tan rebelde ¿no? y bueno no voy a entrar en mayores consideraciones pero creo que bueno pues relatos puede haber muchos y el objetivo pues debería ser si realmente queremos tener el mayor consenso posible pues llegar a lo que en lo que podemos tener un un consenso pues lo más amplio posible ¿no? y precisamente ese desde luego también es nuestro nuestro objetivo os iba a repreguntar pero yo creo que lo habéis contestado perfectamente qué es lo que se puede esperar en estos momentos del Parlamento de Navarra ¿cuáles cuáles deberían ser las los objetivos o la función que debería cumplir esta institución y desde luego la ley en la que en la que se está trabajando pero creo que habéis respondido perfectamente y bueno pues simplemente pues agradeceros una vez más a Fermín que sé que es más complicado a nivel con la implicación personal que tenéis todos pero especialmente familiar agradeceros una vez más a pesar de lo difícil creo que vale que vale para mucho lo que aquí hoy hemos escuchado Míescar gracias a usted señora Ruiz por parte de Aralar señor Zabaleta tiene la palabra Arrachaldeon buenas tardes en primer lugar agradeceros la información que nos habéis facilitado daros la bienvenida a este Parlamento y nuestra obligación en este acto es sin duda ninguna en primer lugar escuchar tomar en cuenta tomar en consideración lo que nos habéis comentado lo que queda aquí grabado y tenerlo en cuenta tenerlo en consideración para lo que podamos hacer en este paso más que no es sin duda ninguna más que completar otros pasos anteriores prever también otros pasos que tienen que venir para dar respuesta a toda esta problemática en la que algunos como tú Fermín si me permites que te hable de tú pues has dicho cosas que son verdaderamente impactantes primero en reclamación de la verdad el preguntar al cabo de 36 años quién disparó quién ordenó disparar y por qué es una petición de la verdad es una forma de expresar que lo que hace falta es la verdad la verdad que tiene que dar sustento a la memoria y que tiene que dar también sustento a los relatos que desde diferentes perspectivas seguro que van a haber además de la verdad tiene que haber sin duda ninguna una reparación social y humana no puede haber una reparación en el sentido integral cuando hay una víctima como Germán que no puede ser devuelta a la vida y además que al cabo de 36 años no es posible pensar en que vaya a existir bueno pues una reparación de tipo jurídico o de tipo penal pero si puede haber una reparación de justicia y en ese sentido también es impactante y yo deseo subrayar que se haya puesto de manifiesto que es la primera vez que en una institución se da la palabra pues al hermano en este sentido la ley que estamos tramitando sin duda ninguna va a ser un paso más yo creo que va a ser un paso más en el sentido de que todas las víctimas de todas las violencias de motivación política que son diferentes bueno pues sean tomadas en consideración y eso creo que es una aportación una más no evidentemente la única pero una aportación humilde pero una aportación a la paz y a la convivencia que es seguramente la reparación más importante que podemos hacer no sólo a las víctimas y a sus familias sino también a la propia sociedad por eso lo que nosotros tenemos que decir en esta comparecencia es primero es que recasco muchas gracias segundo que tomamos en cuenta y tomamos en consideración lo que nos habéis trasladado y todas esas vicisitudes bueno pues que la comisión popular ha tenido que desarrollar durante todos estos años durante 36 años también forman parte de lo que es el análisis social y el relato que es necesario tener en cuenta en cualquier caso como sea cual sea el resultado del debate de esta ley está previsto y una de las previsiones es y ya se ha comentado que exista luego una comisión de investigación que se le abra la puerta a esa comisión de investigación habrá un camino que hacer en el que se tiene que tratar de recoger tratar de recoger no es siempre fácil todas las aportaciones y todas las experiencias e incluso todas las perspectivas que unos y otros bueno pues han desarrollado durante este tiempo en resumen Germán Rodríguez tiene que ser en nuestra memoria en la memoria colectiva la imagen de una más de las víctimas que nos tiene que ayudar con su recuerdo a la pacificación y hacer la convivencia igual para todos y todas Escarricasco nada más Gracias señor Zabaleta por parte de Izquierda Esquerra el señor Mauleón tiene la palabra Vaya Rachaldeón Gustié buenas tardes a todos y a todas y en primer lugar agradeceros vuestra presencia vuestras palabras y vuestras aportaciones especialmente desde luego a Fermín porque siempre recordar un hecho tan doloroso para ti y para toda la familia pues desde luego entiendo que no ha de ser fácil la verdad es que nosotros compartimos mucho de lo dicho en lo que ocurrió y en las interpretaciones que se hacen de aquella época en otras matizaríamos determinadas cuestiones pero fue es evidente que aquello fue una brutal actuación de la policía en la plaza de todos los de Pamplona que provocó la muerte de Germán Rodríguez numerosos o decenas de heridos y desde luego una ciudad que sufrió en aquel día pues un auténtico horror probablemente y no se ha recordado pero pero creo que ha sido la única vez en la historia que se han suspendido los sanfermines como consecuencia de cualquier circunstancia y lo más y una de las cosas graves que que le siguieron a ellos es efectivamente como se ha dicho la absoluta impunidad nadie ha sido juzgado nadie ha sido condenado nunca se ha hecho justicia y en el caso de la víctima mortal no solo las víctimas heridos contusionados etcétera jamás y nunca ha sido reparada ni se ha hecho justicia digna de tal nombre sin ninguna duda nosotros creemos que existe una deuda no solo con la familia de Germán que por supuesto y en primer lugar sino que también hay una deuda con la ciudad de Pamplona de la brutal represión que vivió en aquel día probablemente se podrán hacer muchas interpretaciones nuestra interpretación más plausible creemos que lo que se produjo fue una consecuencia o lo que se buscaba era justificar una intervención militar que diera al traste con la incipiente democracia y en fin pues ahí esa es una una visión que nosotros tenemos probablemente sobre las interpretaciones que habría mucho debate y habrá mucho debate tanto en el ámbito político como en el ámbito de la historia pero a mí lo que me a nosotros lo que nos parece fundamental es que primero hay que esclarecer la verdad como con todas las víctimas esto es una cuestión fundamental esclarecer la verdad hay que exigir justicia hay que exigir reparación y hay que exigir memoria nosotros cuando presentamos esta ley ya por recordaba el 14 hace tres meses exactamente de que presentamos esta proposición de ley la hacíamos después de haber tomado contacto con varias y varios familiares de lo que ha sido el número fundamental de víctimas que a nuestro juicio hasta el momento ninguna ley ni ha reparado ni ha amparado en las en las cuestiones que se planteaban sobre la concreción de la ley nosotros desde luego estaremos encantados en que toda aportación toda crítica sea concretada sea expuesta y desde luego el periodo de enmiendas es el periodo para recoger todas las aportaciones que se quieran realizar y entre todos los grupos políticos que deseemos aprobar esta ley y desde luego con la colaboración de todas las personas que quieran hacer aportaciones pues desde luego será bienvenidas y seguro que ayudan a enriquecer la ley y a que la conclusión de la misma sea lo más positiva posible podría entrar en algunos detalles de lo que se ha planteado las fechas que se proponen están pensadas fundamentalmente siguiendo la estela de lo que se ha hecho en Euskadi ya saben que allí hay un decreto que repara precisamente a lo que se ha denominado las otras víctimas que va hasta el año 78 ahora se está haciendo toda la investigación referente a las torturas y también está pendiente de aprobación todo lo que tiene que ver con la violencia policial o la violencia vamos a decir que no ha sido amparada dentro de las leyes de protección de víctimas del terrorismo y como digo se hace esa distinción pues fundamentalmente por una cuestión de fijar digamos la llegada de la democracia respecto de una situación de dictadura por más que podamos debatir y criticar todo lo que queramos sobre la calidad o no de la democracia en la que vivimos en todo caso como digo nosotros sí que nos parece importante remarcar una cuestión estarán con nosotros en que llegamos tarde y desde luego nosotros lo que no quisiéramos en ningún caso es que pasara la legislatura sin dar un paso en firme adelante como sería esta ley efectivamente si esta ley se aprueba va a haber un desarrollo posterior desarrollo reglamentario desarrollo de la propia comisión de investigación que habrá que seguir debatiendo consensuando y buscando efectivamente lo que yo creo que a todos nos debería concitar que es tener un criterio estricto de igualdad en la reparación de todas las víctimas la reparación como digo en todos los términos de verdad de justicia de reparación y de memoria por tanto yo lo que si animo a todos los grupos es que tanto políticos como sociales como entidades puedan hacer sus aportaciones lo antes posible que esas aportaciones sean lo más concretamente posibles de tal forma que podamos debatirlas y a ser posible incluirlas en la ley y que podamos llegar al proceso como sabéis se disuelve el parlamento el 30 de marzo de este próximo mes de marzo y por tanto nosotros si que creemos que sería un sería creemos un error no cerrar o sea no no cerrar sino no aprobar esta ley en esta legislatura porque todos sabemos lo que ha costado llegar hasta aquí efectivamente si algo hemos podido constatar todos estos días es que aquí se han relatado cinco casos en los que en todos los años que llevamos de democracia jamás habían asistido a este parlamento familiares directos a exponer su caso su denuncia sus exigencias de todo tipo en cuanto a la reparación y yo creo que eso es un paso muy importante y que lo insólito es que como digo no se haya producido después de tantos años pero creo que tenemos una ocasión y desde luego nosotros tenemos el deseo y las puertas abiertas a como digo poder trabajar el tiempo y las horas necesarias para que con todos los grupos políticos y sociales podamos como digo hacer que esta ley sea como decía el señor Zola Valeta pues además de una ley para hacer justicia a todas las víctimas una ley que sirva para la convivencia y para la reconciliación social de este pueblo que desde luego tiene heridas muy duras que ha de ir intentando cerrar es que ricasco gracias a usted señor Mauleón por parte de UPN señor Gómez Ortigo se tiene la palabra gracias señora presidenta buenas tardes señorías en primer lugar agradecer la información que tanto el señor Rodríguez como el señor Contreras nos han trasladado en primer lugar al señor Rodríguez además todo el histórico de aquel maldito día y por supuesto lamentar esos sucesos vamos que creo que no tenían que haberse producido eso en primer lugar en segundo lugar al señor Contreras a pesar de que ciertas reflexiones pues no las compartimos pero no es el momento de entrar en ellas decirle que nosotros estamos en contra de cualquier tipo de violencia sea del estado de extrema derecha de extrema izquierda nacionalista de cualquier tipo ningún fin justifica ningún tipo de violencia creo que en en esta sociedad en la que vivimos hay medios para conseguir todo ello ¿no? pero sobre todo agradecer su información como le he dicho porque nos va a servir para reflexionar y entre todos ser capaces de aprobar la mejor ley posible para que nadie si es posible se vea fuera de ese marco ¿no? y que todas aquellas demandas y lo que espera la sociedad de nosotros pues se puedan ver cubiertas con ella como he dicho no tengo mucho más que decir pues agradecer toda esta información y que seamos capaces de reflexionar gracias muchas gracias a usted señor Gómez Ortigosa por parte de socialistas de Navarra señor Rascón tiene una palabra gracias señora presidenta buenas tardes de nuevo señorías y buenas tardes y bienvenidos a esta comisión tanto a Fermín como a los representantes del colectivo San Fermín es 78 alguno de los portavoces que me han antecedido hablaba de la de lo complicado que resultaba a veces para los familiares el recordar aquellos hechos y tal bueno pues yo debo decir que a mi también me resulta complicado pues porque de alguna forma también me tocó vivir aquello en primera persona y desde luego es algo que que no se puede olvidar aquello que ocurrió aquel terrible 8 de julio en Pamplona pues es muy difícil que nunca se nos pueda olvidar y lo que yo creo en este momento es que algo que ya he dicho en la comparecencia anterior y algo que hemos venido manifestando y sosteniendo cuando hablábamos de otros casos y de y de otras víctimas ese derecho a la verdad a la justicia y a la reparación es algo que debe guiarnos por encima de todo y yo creo que es el elemento fundamental que debe constar en cualquier ley que tenga intención de reconocer unos hechos o de reparar moralmente fundamentalmente porque de otra forma ya es muy difícil reparar yo creo que se han dicho ya muchas cosas en fin evidentemente parece mentira que a día de hoy 36 años después pues no haya no haya explicación a algo que como bien se ha dicho nunca debió ocurrir y yo creo que bueno pues ya es el momento ya ha llegado el momento que se aclare y que se ponga sobre la mesa todo lo que haya que poner y que efectivamente pues quienes tienen derecho a esa reparación la puedan la puedan obtener yo he tomado nota de las consideraciones que nos habéis hecho también con respecto a la proposición de ley como bien se ha dicho pues estamos en fase de enmiendas yo creo que no es ahora el momento yo simplemente pues he estado tomando notas un poco de esas consideraciones que hacíais y desde luego por parte de mi grupo se tendrán en cuenta nada más y muchas gracias gracias a usted señor Rascón por parte del Partido Popular señor Villanueva tiene la palabra gracias presidente y gracias también a las personas que han comparecido y particularmente al señor Fermín Rodríguez por el testimonio que ha aportado esta tarde en este parlamento como he dicho en otras ocasiones también en la sesión que hemos tenido anteriormente resulta particularmente útil escuchar estos testimonios y sobre todo expresar el respeto y el reconocimiento a que evidentemente por una cuestión de humanidad básica que todos podemos entender independientemente de ideologías o de cualquier otra circunstancia todas las personas todas las familias todos los familiares tienen derecho a esclarecer lo que ocurrió en este caso concreto lo que ocurrió con Germán Rodríguez pero en otros casos también insisto independientemente de ideologías o de cualesquiera circunstancias hay cuestiones que para nosotros están por encima de otras circunstancias y de otras cosas es una cuestión básica de respeto a los principios más básicos de humanidad y por lo tanto dicho queda y por lo tanto mi respeto en cualquier caso sobre las reflexiones que ha hecho el señor Contreras yo no voy a entrar ahora en un debate como comprenderán ustedes es lo habitual que en las sesiones de trabajo escuchemos respetuosamente y así lo hago yo lo que se dice se tome nota como bien han dicho otros portavoces estamos en un periodo de reflexión y de debate sobre una ley que está encima de la mesa y que ha propuesto un grupo político concreto y tiempo tendremos para poder debatir y para poder finalmente votar y ver qué hacemos y cuál es la posición de cada grupo con esa ley pero no obstante evidentemente hemos escuchado atentamente tomamos nota de sus reflexiones aunque algunas de ellas no las compartamos pero agradezco también las explicaciones que se han facilitado como no puede ser de otra manera gracias señor Villanueva bueno pues ahora de nuevo tenéis de nuevo la palabra para las últimas reflexiones o incluso responder a dudas que se han planteado muchas gracias sí muchas gracias bueno quiero agradecer a todos los grupos la comprensión y vamos el clima que de diario que hemos encontrado aquí desde luego que nosotros somos conscientes por lo menos por mi parte porque habéis diferenciado claramente lo que es el papel de Fermín que es un esfuerzo personal una implicación ya a nivel personal emocional diferente a la nuestra y está bien que lo diferenciéis porque es así nosotros somos conscientes de que no veníamos aquí a debatir venimos a aportar y lo he dicho a aportar y no a establecer ningún debate nosotros lanzamos cosas igual tampoco son cosas muy trabajadas muy desarrolladas al fondo pero las las lanzamos para que las tengáis en cuenta en vuestros debates discusiones y tal entonces he encontrado una recepción en todos los grupos que agradezco especialmente quiero hacer referencia a lo que ha dicho el representante del partido socialista que es el momento y a mi me parece importante que es el momento y que sean conscientes que es el momento y adelante que es el momento me parece muy bien con respecto al relato nosotros no pretendemos que nuestro relato sea el relato el único relato nosotros somos conscientes de que hay varios relatos y tiene que convivir los relatos tienen que convivir y la verdad no existe de una parte exclusivamente de una parte o de otra sino que la verdad es mezcla de todos los relatos entonces tenemos que convivir tenemos que escuchar nuestros relatos y tenemos que aprender a apreciar el relato del otro y ver en el relato del otro lo que hay también de verdad y entenderlo y no rechazarlo por principio entonces estamos de acuerdo en eso las violencias de acuerdo completamente nosotros rechazamos también todas las violencias pero yo digo que también aparte de la reta y la numeración de violencias que ha hecho que me parecen correctas hay que incluir la violencia de los desahucios del paro de la pobreza de la exclusión social de la violencia contra los países altos del mundo hay muchos tipos de violencia que estamos y muchas veces no somos conscientes de hasta que punto estamos propiciando esa violencia con esto bueno pero sin más quiero decir que cuando hablamos de violencia hablamos de una cosa más más compleja que simplemente el hecho de hacer un acto violento con respecto a lo que ha dicho el representante de izquierda de escala de acuerdo nosotros nos comprometemos a hacer aportaciones concretas en la medida de lo posible para intentar mantener esta línea de colaboración que ya os dijimos en su día cuando estuvimos con vosotros que nos interesaba mucho nosotros tenemos mucho interés en que esto salga adelante o sea nosotros 36 años no podemos echar por la guarda y no podemos decir que 36 años no tienen nada que ver y tienen que reflejarse de alguna forma en esta ley y nuestro esfuerzo va a ser porque así se haga pero nos comprometemos a hacer todo tipo de aportaciones y bueno nos parece que si vuestro punto de vista es que es importante que esta legislatura lo apruebe pues bueno pues lo respetamos intentaremos que sea lo mejor posible pero nosotros que hemos estado 36 años esperando pues nos importa esperar un poco más pero bueno tampoco es ese el problema entonces yo creo que sin más volver a reiterar pues la comprensión el diálogo que ha habido y vamos a vuestra disposición de este parlamento para todo lo que queráis en lo que se pueda colaborar porque creemos que la institución que es la primera vez que una familia de Germán viene a una situación es cierto es importante pero esto no tenía que ser una cosa así de llamar la atención tenía que ser cotidiano yo creo que las instituciones y el parlamento tienen que estar para que haya una simbiosis con este tipo de organismos con este tipo de personas con este tipo de casos de situación tenían que las puertas están siempre abiertas y vosotros yo creo que estáis en una actitud receptiva y todos los grupos están en una actitud positiva yo creo que de esto podemos sacar algo que sea que se plasme en una mejor convivencia en un avanzar hacia mejora nuestra sociedad mejora nuestras condiciones de democracia nuestras condiciones de vida nuestras condiciones de convivir gracias muchas gracias yo también por mi parte Fermín por el testimonio que nos has trasladado aquí y muchas gracias Ramón por dar las aportaciones y las opiniones en relación a la ley y deciros que bueno pues las tendremos en cuenta y por supuesto también las las analizaremos y acabado el debate de este segundo punto al orden del día y no habiendo más puntos se levanta la sesión y no habiendo más Gracias.